¡Muchas gracias! Con la mente positiva, triunfadora, estamos fríos Sabemos que es una gran oportunidad Pero bueno, ahora sí que no le quito los ojos de encima a Estuca Junior Y a los rivales que voy a tener enfrente Estuca Junior, tienes aquí enfrente a Atlantis Junior ¿Confías en él para el día de mañana? Pues mira, déjame, les comento que ya he tenido varias participaciones en este tipo de torneos Y la verdad, casi todas las parejas que me han tocado Siempre han hecho algunas traiciones Como lo dice ahorita Atlantis Junior Hay que estar pendientes porque esto de la lucha libre No hay que confiar ni en su propia zona Atlantis Junior, tu padre es el máximo ganador de esta justa Cuatro ocasiones la ha ganado, dos con Gran Metalico Bueno, con Máscara Dorada, el caso de Mister Niebla Y también tuvo una más con Euphoria, si no me recuerdo El punto es, ¿esto también te motiva para tú también alcanzar esos alcances? Tener esos alcances, al igual que tu padre de victorias y poder Como tú lo has dicho en diferentes espacios ¿Emular o ser más grande de tu historia? Sí, claro que sí, obviamente Si formo parte de un torneo tan importante que es el Consejo de Lucha Libre Claro, claro que quiero conseguir Ahora sí que el éxito que es el próximo viernes el torneo Y si puedo yo ir creciendo la vitrina en los Atlantis Con muchísimo gusto lo haría Imagínate llegar y presumirle Papá, ahora ya tengo un torneo que tú ganaste Claro, claro que le daría mucho gusto a él Y a mí también, entonces Obviamente vengo con la motivación al torneo ¿Estú acá Junior ganarías dos torneos de manera consecutiva En el Consejo Mundial? Antigamente el Rey del Aire y bueno ahora el torneo increíble de parejas Claro que sí, pues estoy motivado al mil por ciento Para poderme llevar esa copa a mi casa Y pues bueno, yo nomás lo único que ahorita le digo a Atlantis Junior Es de que si voy a contar con la ayuda de él O no para estar más al pendiente y pues echarle más ganas ¿Qué ve en Atlantis Junior? ¿Mande? ¿Qué ve en Atlantis Junior? Pues mira, yo siempre lo veo como un joven Con muchas ganas, con muchas ganas de sobresalir Este, de hacer el nombre más grande que como lo es la leyenda Atlantis Y pues bueno, yo le veo mucho futuro a Atlantis Junior Pero también este, ahorita está creo yo mal aconsejado Por Último Guerrero y Gran Guerrero Este, no sé qué planes tengan Por eso pues hay que estar con nosotros bien Estuca Junior, esa es la pareja increíble más peligrosa que has tenido en tus participaciones Sobre todo incluso por encima del Último Guerrero Que como le estás mencionando es el que le está metiendo ideas a tu compañero en esta ocasión Pues sí, he tenido parejas también como Último Guerrero En un torneo también, un hechicero en otro torneo Hoy me toca con Atlantis Junior Y pues el momento en que estuvimos en el torneo Reyes del Aire Las cosas se quedaron muy calientes Y bueno, ahorita pensándolo bien Yo ya le comenté que yo quiero ganar esa copa Y bueno, pues él también quiere ganarla Y pues lo vamos a ver, ojalá y todo fluya normal Atlantis Junior, sabemos lo peligroso que son estos torneos increíbles de parejas Que en ocasiones anteriores han desencadenado en luchas de máscara, luchas de apuesta Precisamente cerca de homenaje a dos leyendas ¿Tú cómo ves esa parte de que quizás ahorita están fumando la pipa de la paz Pero nadie sabe qué puede pasar ya con los ánimos encendidos? Sí, arriba del ring uno te puede decir, te pongo la máscara Ese día cuando fue el torneo dijimos Quiero una lucha de mano a mano para que apuestes la copa O sea, pasan mil cosas en la cabeza Ya cuando bajas y estás más tranquilo Pues obviamente te quedas pensando Si realmente quieres ese tipo de duelos Tengo menos experiencia, estoy consciente de ello Pero créeme que no me quita nada O sea, no tengo nada de miedo del enfrentarme a luchadores con experiencia Con un estuca, con un hechicero, con un euforia Que ya tienen experiencia nacional e internacional Entonces, el enfrentarme a ese tipo de rivales Créeme que cumplo muchos sueños, ¿no? Yo cuando era niño me quería enfrentar a todo ese tipo de rivales Quería participar en los torneos Y ahora que tengo la oportunidad Pues claro, no quiero dejar huella, pase lo que pase Ahorita me he enfrentado a lo mejor de lo mejor Entonces, vengo súper preparado Vengo, sé que estuca yo no tiene la preparación Yo también, entonces creo que me atreveré a decir que somos la mejor pareja Oye Atlantis Junior, te hemos visto muy rudo Te hemos visto con los guerreros Te vas a quedar ya totalmente de ese bando Y también aprovechando la pregunta es ¿En marzo te ves en ese mano a mano de máscaras con Estuca Junior? Con los guerreros todavía no O sea, sigo pensando esa decisión Lo tengo muy presente Si llego a decidir si me quedo con los técnicos o con los rudos Va a ser una de las decisiones más complicadas que voy a tener en mi carrera como luchador profesional Y con el duelo de máscara contra máscara Pues no te puedo decir, no te digo a lo mejor Nos vamos a esperar el próximo viernes Puede crecer la rivalidad O podemos formar una nueva dupla en la lucha libre Entonces hay que esperar Estuca Junior, ¿qué pasaría? Si vivimos que en el torneo entre Rellas del Aire Por la intensidad de Atlantis Junior que despojó de la máscara ¿Qué pasaría si en esta final de este torneo Igual por un arranque de Atlantis Junior Quedan descalificados y quedan muy cerca de la final? Pues es que ese es el problema Lo que estamos hablando De lo que le está pasando con sus actitudes Hay veces que quiere ser muy rudo Y quiere ser muy técnico Y pues ahorita no se sabe Entonces por eso yo le digo que nos la llevemos tranquilo Vamos a tratar de llevarnos esa copa Y bueno, pues ya no se Porque arriba del ring cambia totalmente Y pues no se Yo ya les dije que vamos a tratar de hacerlo bien Y ojalá y podamos hacerlo Oye Estuca, pero de aquel viernes que salimos Que platicamos aquí mismo Que salías extremadamente molesto por la actitud de Atlantis ¿Tú estarías dispuesto en marzo? ¿Por qué no arriesgarte la incógnita? Pase lo que pase mañana Claro que sí, mira Yo como anteriormente yo les había dicho Que este año para mí tenía que arriesgarlo todo Para crecer un poquito más Y si esta es la ocasión Claro que sí, yo lo arriesgo Y pues para tener una máscara valiosa Como la de Atlantis Junior Pues qué padre Está muy claro, ¿no? Atlantis, ese reto Independientemente de lo que pase mañana Sin duda, sin duda Pues con Estuca parece que no hay vuelta De hoja después de lo que suceda mañana Sí, si se llega a dar ese dolor de máscara contra máscara Y qué mejor que El saber ahorita Que me lo hice enfrente Que realmente quiere mi máscara Bueno, créeme que me he llenado de orgullo El saber que Luchadores con gran trayectoria Se quieren enfrentar conmigo Porque creo que lo he demostrado A la gente Y sobre todo a los luchadores Que vengo por todo Pase lo que pase En cada lucha Quiero destruir a todos mis rivales Quiero pasar por encima Son complicados Me he llevado Derrotas, victorias Pero Si se llega a dar ese duelo Pues bueno Obviamente Va a cambiar mi chip completamente No he tenido la oportunidad De tener un duelo de máscara contra máscara Entonces Consultar a mi papá Que consigo me puede dar He tenido grandes duelos Se ha enfrentado A las superestrellas De la lucha libre mexicana Entonces Si se llega a dar ese duelo Pues bueno Creo que me siento capacitado He dado grandes encuentros Manos a manos Y si se llega a dar con Estuca Pues bueno Sería un honor Hemos sido testigos Que en los últimos torneos Has estado en las finales ¿Crees que este torneo Está en tus manos? ¿Y qué harías para hacerlo tuyo? Pues mira Son torneos diferentes Hay luchadores Que participan en un torneo Otros en otro Este es completamente diferente Es de parejas Hay rivalidades Entonces Uno puede que no se sienta a gusto Uno puede que Todo salga de maravilla Te digo Son noches Son torneos Son De mentalidades diferentes Pero Pues bueno Ahora sí que es un torneo complicado ¿No? No sé Va a haber juventud Va a haber experiencia Pero Como dije hace rato Creo que esta es la Me atreve a decir Que esta es la mejor pareja Hay experiencia Los dos estamos en nuestro mejor momento Entonces Pues bueno Creo que Podemos ser una de las parejas A vencer Atlantis Junior Está ahorita Estuca Junior También la semana Te enfrentaste a Euphoria ¿Cómo está ese tema De que hay varias rivalidades Para Atlantis Junior? Pues bueno Yo vine a la lucha libre A ser un grande Y para eso Me tengo que enfrentar Me tengo que medir A los pilares De la lucha libre mexicana Como una estuca Como una euphoria Como un místico Pase lo que pase Aunque me gane No pasa nada Así es como Yo me voy dando cuenta Que tanto estoy preparado Si seguía dando un duelo Demacia contra más Era con quien sea Ese sería mi examen final Para ver Si realmente Soy el heredero De la Atlántida Si realmente Me tengo que exigir más Las oportunidades Las he tenido Las he aprovechado Lamentablemente No he conseguido Lo que quiero O sea Al final de un torneo De un campeonato No me he quedado nada Lo he visualizado He visualizado Todas mis luchas Para ver que errores tengo Si llego a ver A un profesor Le digo De que consejos Me puede dar Y le agradezco De todo corazón Todos los consejos Que me dan Entonces Te digo Me siento En mi mejor momento Me enfrento a lo mejor He tenido Creo que la lucha De euphoria También Hubo un pequeño error Ahí con su máscara No sé si Al momento de agarrar Las máscaras Los señores Ya tienen más experiencia No sé si se aflojen La máscara No sé Desconozco Pero Pues bueno Ahora sí que Ya veo Estuca Que tengo La garra De dejar Huell en la lucha libre De ir el todo Por el todo Y pues bueno Aquí enfrente Le digo Estuca Que puede contar conmigo Pero eso sí Si él me llega a tocar Va a haber consecuencias Bajo ese contexto También Hay la posibilidad De que se enfrenten A euphoria Y al último guerrero En alguna llave De este torneo ¿Ha pasado por su cabeza Alguna estrategia Para poder contrarrestar A este equipo? Pues son rivales Complicados No han Tienen toda la experiencia Del mundo Pero bueno Este Creo que Conozco al último guerrero También me he enfrentado A euphoria Estuca Ni se viva Entonces Creo que Podemos No sé Hacer algún movimiento Para poder vencerlos Estuca ¿Hay forma de Fumar la pipa de la paz Con Atlantis? Pues claro que sí Mira Yo como lo he dicho Siempre he admirado Al señor Atlantis Y ahora que Que cuando Hizo su debut De junior En New Japan Pues para mí Fue algo Muy padre Porque Desde hace tiempo Que lo platicábamos Con el señor Atlantis Y bueno Ahora que Está sucediendo Esto De esta rivalidad Pues no sé Yo Quiero Este Que lleguemos A buenos términos Ojalá Y se pueda Y bueno Pues a partir De este viernes Todo No sé Si se pueda Llegar a Dar la rivalidad O como dice él O hacer una alianza Que yo ya le había Propuesto Al señor Atlantis Que armara La nueva ola azul Donde estaríamos nosotros A cargo Del señor Atlantis Y pues bueno Ojalá Y se dé Atlantis Junior Te sientes preparado Si es que en algún momento Se da esta lucha De máscara Contra máscara Estuca Tiene experiencia ya En este tipo De duelos Tú como comentas Sería la primera vez Pero tú como te sientes Te sientes listo ya Para un vuelo De máscara Contra máscara Si claro Atlantis Junior Está preparado Para cualquier oportunidad No me preparo Por si llega a un campeonato No siempre estoy preparado Sé que En cualquier momento Me pueden tomar en cuenta Para un campeonato Para un torneo Para una lucha Tan importante Como es De máscara contra máscara Como lo menciono Hace rato Tengo al mejor consejero Que es mi padre Entonces Mi padre también Ha luchado con Estuca Entonces Creo que él lo conoce mejor Y me puede decir Sus puntos débiles Entonces Claro Me siento preparado Me siento al 100% Y en caso de que se dé Estarías simulando A tu padre A los dos años de debut Tuvo su primer duelo De máscara contra máscara Estás a práctica En dos años de debut Y podría ser esa parte ¿Cómo te sientes En ese momento Que podrías Seguir la historia De Atlantis Sí, mi padre Cuando debutó En sus inicios Él se quiso mediar A los grandes Un talismán Y se diga No, luchadorazo Hizo una gran trayectoria En la lucha libre Consiguió muchos logros Y yo también quiero Ya que tengo la oportunidad De enfrentarme A los mejores luchadores Que son los de Consejo De lucha libre Claro que quiero Y por lo grande Mi padre tuvo esa oportunidad Porque yo Buenas tardes Me gustaría que me compartiera ¿Cuál fue su primera impresión A saber si iban de pareja Para este viernes? Pues mira Para mí Este Yo dije Que padre Que voy con Junior Este Pero también dije No puede ser Que Todavía traía Esa mentalidad De que A lo mejor No quiera ganar Esta copa Pero Ya hablándolo con él Acepta Que le va a echar Todas las ganas Para que me se parezca Atlantis Regresando al tema De la máscara Tu máscara Ha sido de las más buscadas Actualmente Empieza a ser De las más buscadas Pero así como Quieren tu máscara ¿Tú qué máscara Quieres ir O por qué cabellera Te gustaría ir? Pues mira Ahorita Las rivalidades Que ahorita Están iniciando En la carrera Estuca Y con una euforia Creo que ellos Están en la mira Si llegan Más rivales Encantados Por eso Me vengo preparando Sea una cabellera También está El Barbaro Cabernal Que también ha hecho Una gran trayectoria En la lucha libre Es una de las cabelleras Más cotizadas Entonces yo creo Que serían esas ¿Cómo ha sido El sentido Del recibimiento De la gente En estos últimos meses Hacia Atlantis Junior Ya que Disfrutan verte como rudo? Maravilloso La verdad Creo que Mucha gente me ha dicho Que la magia Que tiene Atlantis Junior Es cuando se presenta De técnico La gente Me arropa Me quiere Y cuando estoy de rudo Igual Entonces No me queda otra Más que agradecerle De todo corazón La gente Que no confiaba en mí Y ahora lo hace También se los agradezco Hace que saque Todo el potencial Que hace que saque Más gara arriba del ring Entonces Siempre voy a estar agradecido Con toda la gente ¿Qué tendría Atlantis Junior Para aportarte a ti Como luchador En este torneo? Pues mira Su juventud Y sus ganas De sobresalir Eso es lo que a mí También me inyecta Para tratar de echarle más ganas Hay veces Que el público Lo apoya bastante Y hay veces Que no lo apoya Pero Yo estoy consciente De que Tiene todas las ganas Y de que Vamos a echarle más Estuca Junior Se ha convertido En la tradición La fusión de máscaras Su equipo En este tipo de torneos ¿Lo podremos ver Ustedes fusionando Sus máscaras? Pues posiblemente Yo Este No sé Si realmente Ahorita El Junior Quiera No lo habíamos platicado Pero No sé Si le gustaría Pero Si no Pues Yo hago la de Atlantis Señor ¿Te gustaría Atlantis Junior? ¿Te gustaría Atlantis La fusión de máscaras? Pues Vamos a dejarlo La moneda en el aire Vamos a No quiero quemar cartuchos Vamos a Mejor Invitar a toda la gente A que venga Y Vea si realmente Fusionamos Esas máscaras Atlantis Mencionaste Que Te has quedado A un pelito De ganar Cosas importantes ¿Qué es Eso que te está faltando Para ya Empezar a llenar Esa vitrina? Pues No sé O sea La verdad Arriba de un ring La verdad Impone Impone Me quedan a final Con un terrible Para conseguir el campeonato De inframundo Con un soberano Junior Con un Stuka Junior Claro Claro Que impone Ese tipo De rivales Pero A lo mejor Tener Mayor concentración Arriba del ring A lo mejor Me confío O veo que el rival Ya está en mis manos Y a la mera hora No Entonces En ese torneo Vengo Con mejor Concentración Vengo más frío Mejor preparado Entonces creo que Podemos lograr Grandes cosas Atlantis Junior Por último ¿Cuál sería un punto fuerte Que comparten los dos Para poderse llevar Este triunfo este viernes? Yo creo que Estamos en nuestro mejor momento La verdad Lo estamos disfrutando El máximo Stuka Tienes muchos años En la lucha libre Y en verdad El verlo Saca Una energía en mí Mucha motivación El ver que todavía Se sigue entregando El máximo Entonces Ahora sí que La experiencia que tiene La agilidad La fuerza que yo tengo La rudeza Entonces creo que Como lo dije anteriormente Creo que somos Una pareja A vencer Me atrevese que Somos la mejor pareja Atlantis Junior Gran guerrero Dijo la semana pasada Que solamente están esperando Tu respuesta Para unirte a los guerreros Y formar Los guerreros De la Atlántida Que de no ser así Te estarías echando A tus grandes enemigos ¿Por qué no pensar También hacer una alianza Con Estuca Con Estuca Para enfrentarlos O cuál será tu decisión Ya la tienes pensada? Sí, claro Hay muchas decisiones Hay una Una de ellas es Formar los guerreros De la Atlántida Hay otra En quedarme En el bando técnico Hacer una dupla Con Místico Con Estuca Con quien sea Entonces Te digo Soy Un chavo que apenas Está empezando La lucha libre Obviamente me quiero comer El mundo entero Quiero Hacer mi carrera individual O en dupla O en tercera Pasan mil cosas Por mi cabeza Pero todavía No aterrizo bien Lo que quiero Entonces todavía Me falta mucho camino Por recorrer La lucha libre Entonces Por eso Me voy tranquilo En la lucha libre Porque quiero que La carácter Atlantis Junior Vaya firme Estuca Junior Bueno En diciembre del año pasado Vimos una batalla Aquí en la arena México En la que bueno Te enfrentabas A los infernales No recuerdo Honestamente Con quien ibas De pareja Pero en tres ocasiones Te arrancaron La máscara Y la aventaron Al público Para ti Bueno El tema de tu máscara Al igual que para cualquier Gladiador Es muy importante En este torneo Increíble de parejas Último Guerrero Y Euforia Justamente Era un gladiador Que como te menciono En varias ocasiones También te arrebató La máscara En una lucha Del año pasado En diciembre En esta ocasión Que ellos van como pareja Y considerando también Que bueno Último Guerrero Tienen la mira Atlantis Junior Para unirse con él ¿Qué representaría Para ti Que él esté en ese momento? Y que quizá también Los conflictos Entre Último Guerrero Y Euforia Porque recordemos Que ellos también Tienen muchas cuentas pendientes De hecho Atlantis Junior Euforia menciona Que la estrategia Que está utilizando Último Guerrero Para llevarse con él Lo dijo así Como lo voy a mencionar Es de niño chiquito Y bueno Cuando tuvimos la oportunidad De comentárselo A tu señor padre Él dijo Que bueno La decisión De irte o no Es tuya Pero que cualquier situación Él siempre Pues que le digas Que él siempre va a estar ahí Para apoyarse Entonces Entonces para ustedes ¿Qué representaría Con todo esto Que hay ante esta pareja Pensar en que tal vez Volvieran a A meterse con la máscara De Estuca Junior Y que por ahí Tuviera venir Pues un ataque muy grande Para ustedes Pues sí Lo he pensado Estos días Lo he pensado Que si nos quedamos En la final Con Último Guerrero Y este Euphoria Pues ahí estaría Algo Pues complicado Porque Pues lógicamente Que Último Guerrero Va a querer hacer Alianza con Atlantis Junior Y pues No sé si Euphoria Quisiera hacer Este Alianza con Con un servidor Pero Pues si no Pues hay que estar Pendientes Y a ver que Que se da Porque Estaría Muy emocionante Esa final Bueno Y yo Mi padre Y yo Yo sé que cuento Con toda la prueba De mi padre Pase lo que pase Si yo me vuelvo rudo Nunca me voy a pelear Con mi papá La verdad para mí La familia Es el motor Para seguir adelante Entonces No está en mi mente Ni estará El El yo poder Pelear con mi papá ¿No? O buscar un duelo De más Al contra más Con mi papá Jamás Eso jamás Va a pasar Este Pero bueno Ahora sí que Las decisiones Que yo vaya a tomar O lo que tengo en mente Claro que lo consulto Con mi papá Él tiene casi 40 años Como luchador profesional Hasta en el bando bueno En el bando malo Pero Obviamente Él me dice Que disfrute Disfrute la lucha libre Al 100% Si se llega Si se llega A dar una oportunidad Importante En mi carrera Que lo tome Todo puede pasar En esa oportunidad Entonces Me siento feliz Con lo que he hecho En la lucha libre Creo que he dado Puros pasos positivos Y así Pienso seguir No soy conformista Al contrario Si me llego a enfrentar Con un grande Y me derrota Seguirme preparando Al máximo Porque Como dije anteriormente Quiero pisar los grandes Quiero destrozarlos Y tratar de conseguir El éxito Que es ser El mejor luchador del mundo O de los mejores luchadores Pero para eso Se falta Mucho tiempo Se habla de Este torneo Como un pateaguas De una lucha de apuestas Pero Atlantis Junior Que te parece La opción De una nueva ola azul Claro Claro Yo encantado La verdad Estoy abierto Como mencioné hace rato Apenas estoy empezando Como luchador profesional Quiero ir por todo Ahorita están En los campeonatos mundiales De consumos de lucha libre Entonces Por qué no formar Una tercia De Stuka Junior Atlantis Y Atlantis Junior Entonces Te digo Todo Vamos a esperar A ver que pase este viernes Si la rivalidad crece O la alianza O crece una nueva alianza Gracias 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 Gracias